Vamos a ver un adenoma hepático. Un adenoma hepático es OMA, es un tumor, y en este caso va a ser un tumor benigno del hígado, un tumor benigno de los hepatocitos. Entonces, factores de riesgo para desarrollar el adenoma hepático es que el paciente tenga aumento de esterógenos, como son, por ejemplo, las pacientes que consumen los anticonceptivos orales combinados, o puede ser, por ejemplo, por el uso de esteroides anabólicos. Esto predispone a que el paciente tenga un adenoma hepático, y el tumor va a crecer cuando tenemos aumento de estas hormonas. Entonces, una cosa es que al tener aumento de estas hormonas, promueve que el paciente tenga un adenoma hepático. Y ya una vez que el paciente tiene el adenoma hepático, digamos que este es el hígado, aquí está el adenoma, una vez que el paciente tiene el adenoma hepático, si aumentan los niveles de hormonas como de los estrógenos, el adenoma va a crecer. Entonces, tenemos cambios en el crecimiento del adenoma cuando cambian las hormonas, hormonas como son los estrógenos. Entonces, por ejemplo, si es una paciente que está embarazada y ya tiene el adenoma hepático, vamos a tener crecimiento del adenoma, porque en el embarazo vamos a tener altos niveles de estrógenos. Entonces, el adenoma va a estar por debajo de la cápsula del hígado, entonces se llama un adenoma subescapular. Entonces, el hígado, como todos los órganos, están cubiertos por una cápsula, que es tejido fibroso. Así. Entonces, está el hígado y está cubierto por una capa de tejido fibroso, que es la cápsula. Y entre el hígado y la cápsula vamos a tener el tumor. Digamos, aquí está el tumor, que es el adenoma, pero está por debajo de la cápsula. Entonces, es una adenoma subescapular. Una adenoma subescapular. Y ya vemos que va a cambiar si el paciente tiene aumento de estrógenos, por ejemplo. Ahora, este tumor tiene riesgo de sangrar. O sea, el tumor se puede romper. Y si el tumor se rompe, puede tener sangrado. Y entonces el paciente va a tener sangrado intrapelitoneal. O sea, va a tener sangrado en el peritoneo. O la otra cosa que puede pasar es que el paciente se le quite el tumor. Si es que el paciente deja de tomar, por ejemplo, el medicamento que está tomando. Si es un paciente que estaba tomando, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados. Y por eso tuvo el adenoma. Si le quitamos los anticonceptivos orales combinados, se le puede quitar el adenoma al paciente. Y a esos pacientes, el diagnóstico es con biopsia. Diagnóstico es con biopsia. Pero no siempre hacemos la biopsia. Entonces, un adenoma hepático va a ser un tumor benigno de los hepatocitos. Y se va a dar por aumento de estrógenos o aumento de esteroides anabólicos. Y generalmente esto va a ser por las pacientes que están consumiendo los anticonceptivos orales combinados. Y una vez que el paciente tiene el adenoma, el adenoma puede crecer cuando aumentan los niveles de esas hormonas. Entonces, por ejemplo, si la paciente está embarazada, el adenoma puede crecer. Y el adenoma, si el paciente deja de tomar los medicamentos, el paciente se le puede quitar el adenoma. Pero puede ser que el paciente, si está creciendo y creciendo y creciendo, el adenoma se puede llegar a romper. Y entonces vamos a tener sangrado intrapelitonal. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.